En este mes de octubre la naturaleza nos regalará la oportunidad de presenciar un gran espectáculo, eclipse anular de sol. La luna se alineará con el sol y la tierra, pero debido a que ésta estará en su punto más lejano de su órbita, será más pequeña que el sol y no bloqueará por completo su luz. Esto creará lo que se conoce como anillo de fuego, un círculo brillante sobre un círculo oscuro más pequeño. La población de Nicaragua nos podemos maravillar porque este 14 de octubre vamos a poder observar un eclipse anular en Nicaragua. ¿Qué sucede? ¿Por qué es tan famoso este tipo de eclipse? Porque conocemos que los eclipses solares es cuando convertimos el día en la noche, que se le llama. Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente estos eclipses se dan cada año. Está el eclipse parcial, está el eclipse anular y el eclipse total. Sin embargo, estos eclipses suceden en otras zonas que no son tal vez América o en algunas zonas de América. Entonces, ¿qué es lo fabuloso de esto? Que nosotros como nicaragüenses vamos a poder observar este eclipse anular. Entonces, en este caso para algunas zonas de Nicaragua como Bluefield, el I, es donde se sabe que va a ocurrir con mayor probabilidad el eclipse anular, que es donde vamos a ver nosotros el arco de luz. Sin embargo, se le aclara que no va a ser el eclipse total, que muchos tenemos entendido que un eclipse solar es cuando el día se convierta en noche como tal. Sin embargo, en este fenómeno natural no ocurría este 14 de octubre. Sin embargo, también estamos esperando el próximo año que viene, 2024, que sí vamos a poder observar un eclipse total, pero se le está dando todavía seguimiento a este tipo de fenómenos para que nosotros podamos indagar un poco más sobre este tema. Experto nos ha advertido que mirar directamente al sol sin la protección adecuada puede ser extremadamente peligroso. Además de la luz visible, los rayos ultravioletas e infrarrojos presentes durante un eclipse pueden causar daños oculares permanentes. Normalmente, nosotros como nicaragüenses o las madres nicaragüenses tienen la costumbre de decir que cuando va a haber un eclipse solar ellas no pueden salir a la calle, se tienen que vestir de rojo. Entonces, la mujer embarazada, porque los hijos pueden salir manchados, pueden salir con lunares, con pelo. Igualmente, pero se le aclara que según las investigaciones actuales se sabe que esto de nada afecta, porque como vuelvo a ocurrir, vuelvo a decir, es que tenemos eclipse cada año, sin embargo, aunque no ocurra en Nicaragua, pero se están dando este tipo de eclipse. Ahora, las recomendaciones para los padres de familia, esto a los hijos no se les puede demostrar, o incluso todos como nosotros, como ciudadanía nicaragüense, no podemos ver directamente el sol. Para esto se necesitan aparatos especiales, que son los filtros solares, este telescopio altamente calificado con filtros solares para poderlo ver. También venden gafas que son solares. Entonces, para ver este tipo de efectos naturales. Para Noticias 12, Nora González.